Desde enero de 2016 comienza a funcionar el Registro Social de Hogares, una moderna base de datos que reemplaza la ficha de protección social, incorpora la información que los hogares ya han entregado, más los datos administrativos con los que cuenta el Estado. Las personas podrán conocer la información que el Registro Social tiene de su hogar y si cambian las condiciones de la familia, los usuarios podrán modificar la información del Registro Social de Hogares. Ya no existirá puntaje sino tramos basados en una calificación socioeconómica, sin embargo todos mantendrán sus beneficios vigentes por el periodo que le fueron otorgados. Este sistema es más transparente pues las personas conocerán con qué datos y fuentes del Registro Social de Hogares se construyó su calificación. Las personas que tienen ficha de protección social podrán comenzar a validar su información de domicilio y composición familiar vía registrosocial.gob.cl o en sus municipios a contar de noviembre de 2015. Registro Social de Hogares, más simple, más transparente y más moderno. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.